Los coordinadores de las carreras de Cultura Física y Preescolar de la sede universitaria de Niquero aspiran a concluir el curso con resultados satisfactorios. Pensamos terminar con grandes logros, pensamos terminar con grandes victorias, porque todo el quinto año se va a graduar, hay un título de oro, hay muchachas que no son un título de oro pero sí tienen una alta calificación. Pensamos terminar satisfactoriamente, los alumnos se están preparando y la mayoría viene de la dirección del INDE, de los combinados, de las escuelas, donde tienen la misma preparación, lo único que hay que fortalecer y en las discusiones con los tribunales es demostrar que han adquirido conocimiento y que muestran el conocimiento teórico práctico durante todas las actividades. En estos momentos los estudiantes de la carrera de Cultura Física se preparan con vistas al cierre de un curso atípico por su corto periodo de tiempo. Bueno, en estos momentos estamos culminando, el día 22 cerramos ya lo que es la actividad de pregrado con talmente la dirección hacia las asignaturas, comenzando ya a partir del día 24, al 6 de julio los exámenes finales de las asignaturas que se dieron en este segundo periodo. El año lectivo en la carrera preescolar tendrá muchas satisfacciones, entre ellas la graduación de 17 estudiantes con resultados relevantes a lo largo de los 5 años de estancia en la universidad. La carrera de preescolar en el municipio de Niquero yo pienso que está en un momento bastante favorable porque es una carrera muy demandada. Hace falta formar mucho personal porque no solamente el personal que se forma en la carrera de educación preescolar o de la primera infancia como estamos tratando ahora en el perfeccionamiento es para trabajar en el círculo infantil o en las escuelas primarias. Tenemos como intención preparar a las cuidadoras de manera independiente para que también le lleven a los niños toda la preparación que en estas edades se necesita. Para el periodo docente que reiniciará en septiembre, las carreras de cultura física y preescolar de la sede universitaria de Niquero esperan completar las matrículas y desarrollar un año lectivo exitoso. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!